Y preste atención porque este domingo 3 de septiembre se estará llevando desde el mediodía y hasta las 11 de la noche el evento Fiesta Kansas City 2017 en el que usted podrá disfrutar de muchas actividades enfocadas 100% a la comunidad hispana. Sí, en la Cámara de Comercio vamos a traer un evento que se llama Fiesta Kansas City. Este año es el 18 año que celebramos este evento y estamos celebrando el aniversario de 40 años con la Cámara de Comercio. Vamos a tener clases de Zumba, clases de salsa y bachata también. Antes del concierto de banda en meses ustedes pueden llegar que vamos a traer un tributo de Selena, el primer banda de tributo de Selena desde Los Ángeles a Kansas City. Y pueden llegar a ver al sitio de website para ver más detalles sobre los demás que vamos a tener. Traemos al banda tributo de Selena y a Little Joe y la familia también.